Audio libro publicado por Ediciones Promonet. Relato ganador de la categoría de relatos. Premio Promonet de Narrativa Digital 2019. Derechos reservados. Entre el bien y el mal, por Xiomara Nevardés. Partimos una noche fresca. El cielo estaba estrellado y en la estación de transporte nos aguardaba un cómodo bus, en que nos dirigimos al nuevo hogar lejos de la ciudad. Entonces, nosotros estábamos recién casados. Nuestro nuevo destino era hacia la costa atlántica, en Bocas del Toro, al norte de Chiriquí. Llegamos al amanecer. Un ferro nos esperaba. ¡Qué hermoso mar! El paisaje era maravilloso, las montañas todas verdes entre islotes de habitantes pescadores acostumbrados a vivir entre muelles. Observé con asombro que los árboles de manglar crecían a orilla del mar de agua salada. Habían casas de madera construidas sobre pilotes, pintadas vistosamente. Zarpamos de la lancha en el muelle y desde allí caminamos hasta donde vivimos tranquilamente los siguientes meses como pareja. Pasó un año y llegó el momento de que tuviéramos nuestro primer hijo, un niño precioso de cabellos rizados, ojos grandes y labios gruesos. Su padre estaba feliz. Cuando el niño cumplió un año, nos mudamos a otra casa más cómoda en la planta baja de un caserón hecho de cemento con dos habitaciones, amplía sala, cocina y una lavandería también amplía. Fue desde aquel momento en que empezó nuestra experiencia entre el bien y el mal. Una obra que compila diez relatos de tres autores novedosos que dejaran a cualquier lector sumido en terror y el misterio. Para conocer más del libro de relatos, por favor haga clic sobre nuestros anuncios enlazados a Amazon.com, España y México según su domicilio. ¡Gracias!